Cientos de jóvenes se dieron cita en las playas de Cancún y otras ciudades de Quintana Roo para limpiar el sargazo que se ha acumulado en los últimos días. Esta es parte de la respuesta a la convocatoria emitida por el gobierno estatal para participar a lo largo y ancho del estado para contener las grandes cantidades de sargazo que siguen llegando a las costas. Poner un poquito de nuestro apoyo y granito de arena, un poquito de acción que es importante no solo para nosotros, no solo para todo Cancún, sino también para el planeta. Que ayudemos al medio ambiente y ayudamos a que se acerquen más los turismos y Cancún no pierda su riqueza. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión. Gracias por ver el video.